A mí me da mucho gusto saludarle a nombre de todo este equipo de Orgullo Nicolaita. La universidad actualmente se encuentra en un periodo vacacional y es por ello que le presentamos este programa especial. Le vamos a llevar el evento más importante que tuvimos el pasado 15 de octubre. Fue el aniversario número 96 de fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y fue precisamente el rector Nicolaita Salvador Jara quien nos dirige un mensaje con motivo del 96 aniversario de la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acaba de cumplir 96 años de existencia el pasado 15 de octubre. Somos la primera universidad autónoma de América y somos quizá de las universidades con mayor pluralismo en el mundo. En nuestras aulas nuestros profesores investigadores, nuestros trabajadores tienen diferentes creencias religiosas, políticas, diferente preferencia sexual. Y sin embargo todos confluimos en este espacio universitario en donde construimos conocimiento y lo transmitimos a nuestros alumnos. Esta es una fecha propicia para reflexionar acerca de la importancia de la diversidad ideológica y cultural del mundo. Y especialmente de Michoacán y de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es sin duda una riqueza, igual que en la naturaleza, el tener grupos humanos con diferentes características. Esta es quizá el más importante factor para la supervivencia de un grupo humano, el que podamos convivir siendo diferentes. Y que siendo diferentes no tengamos diferencias que nos lleven a la inequidad. Es sin embargo un reto el seguir ampliando nuestra cobertura en favor de todos los michoacanos y todos los mexicanos. Enhorabuena a todos los nicolaitas. Y bien, pues el acto oficial se llevó a cabo por primera vez fuera del colegio de San Nicolás. Ahora fue la sede, la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, donde se dieron cita a las personalidades nicolaitas. Recordemos que los festejos por este aniversario se dieron cita, se dieron inicio con las guardias de honor en los bustos del ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Y después se trasladaron al Primitivo Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Aquí autoridades nicolaitas, alumnos y maestros rindieron homenaje al fundador de nuestra máxima casa de estudios, y fue precisamente el 15 de octubre de 1917 que nace nuestra máxima casa de estudios de Michoacán. Ahora el orador oficial fue el ex-rector nicolaita, Jaime Hernández Díaz. Él habló de la historia del nacimiento de la Universidad Michoacana, desde luego, cómo se instalan los estudios aquí en el estado de Michoacán, basado en tres elementos que dieron identidad. El núcleo de la universidad, que es el corazón, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la autonomía y la libertad al pensamiento. La historia de la universidad es tan rica que sería imposible abordarla en su conjunto en un acto conmemorativo como este, que a su vez exige realidad. Me referiré únicamente al significado de su historia y a la importancia de las características de los principales aspectos de su fundación. Y cuando me refiero a su historia, no pienso en conocer nuestro pasado como un simple acto de erudición o acumulación de datos, sino ver nuestra historia como aquellos elementos o principios que caracterizaron nuestro origen, de las características e ideas que nos permiten identificarnos como parte de un proyecto educativo, de una institución con un perfil propio que nos hace ser diferentes de otras universidades públicas o privadas, que nos da identidad, que nos identifica como Nicolaitas. Ortiz Lugio expresó brevemente en sus memorias las razones que lo inspiraron y serán el eje de mi perfección. Y cito, presenté al Congreso del Estado la iniciativa para fundar con el carácter de autónoma la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que el primitivo y nacional colegio de aquella apelación habría de ser el núcleo. Esto obedecía, señalaba Ortiz Lugio, a mi deseo acariciado desde mis tiempos de estudiante de que la enseñanza superior no resultase afectada por los vaiveles de las pasiones políticas de los gobiernos en turno. El 15 de octubre de 1917 fue expedida la correspondiente ley en virtud de la cual la universidad fue inaugurada el 1 de diciembre de 1918, fecha en que se celebró la primera sesión del Consejo Universitario. De este breve texto de Ortiz Lugio, se desprenden tres elementos que nos dieron identidad desde nuestro nacimiento como institución. Primero, el núcleo de la universidad sería el Colegio de San Nicolás. Segundo, la autonomía de la institución. Y tercero, la libertad de pensamiento. Somos la primera institución universitaria en la época moderna de México que nace con el carácter de autónomo. Cierto que no fue derivado de una lucha especial para conseguirla, pero sí de una experiencia que vivió Ortiz Lugio en su época de estudiante cuando fue reprimido por oponerse a la dictadura partidista y mercadista. En la época de la fundación de nuestra universidad, habría que reconocerlo, no se entendió a cabalidad el profundo significado de la autonomía y la universidad dejó de serlo durante un largo periodo de su vida, hasta la década de los 60. A los jóvenes que hoy reciben su reconocimiento padre de la patria. Debo decirles, y para terminar, que deben sentirse orgullosos de formar parte de una gran universidad, de una gran universidad como es la Universidad Michoacana, que hoy, gracias al esfuerzo de varias generaciones, de profesores, rectores, alumnos y trabajadores administrativos, nos ubica dentro de las mejores universidades de México. Y nos ubica como una universidad que tiene una historia propia, que nos da identidad, pero que a través del trabajo, el estudio y la disciplina, nos permite no ver al pasado o a la historia de esa institución, sino apoyarnos en la historia para ver el futuro de ustedes jóvenes y de la propia universidad y para seguir soñando con hoy algo en un México más justo y más educativo. La Universidad Michoacana fue la primera universidad pública y autónoma emanada de la Revolución Mexicana. Actualmente se ha colocado como una de las universidades con mayor prestigio a nivel nacional. Cuenta también con 92% de los programas educativos acreditados. Nuestra máxima casa de estudios forma parte del consorcio de las universidades mexicanas, Cumex, y cuenta con una movilidad estudiantil muy elevada, gracias a la cantidad de convenios con otras universidades, con universidades latinoamericanas y europeas. A continuación le presento el mensaje del secretario general, Esegberto Bedoya Becerril, y también el secretario de Difusión Cultural, Teodoro Barajas. A 96 años de que el Congreso del Estado de Michoacán emitiera el decreto de creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me dirijo a todos los que de un modo o de otro han tenido que ver con nuestra máxima casa de estudios. Me dirijo, por supuesto, a los estudiantes y exestudiantes, a los profesores, a los investigadores, a los empleados universitarios, pero también me dirijo a los miles de ciudadanos que con sus impuestos contribuyen diariamente al sostén de la educación superior pública en México. Hoy es importante que reflexionemos sobre las contribuciones que a lo largo de la historia ha tenido la Universidad Michoacana, empezando por aquellas del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, nuestra alma mater. La participación fundamental de ilustres nicolaitas en todos los movimientos sociales que han forjado el México actual, desde la independencia, pasando por la revolución y la reforma, hasta los movimientos contemporáneos que consolidan día con día un país soberano, que refrende el Pacto Federal y que considere a la educación como el principal argumento del desarrollo. El impacto en la movilidad social de miles de jóvenes mexicanos. La Universidad Michoacana siempre ha estado comprometida con brindar el mayor número de oportunidades educativas para los jóvenes, sin importarle el Estado de la República del que provengan. Cada año la matrícula se incrementa al máximo de nuestras capacidades en infraestructura y en recursos humanos. La esencia de la universidad son los jóvenes que luego de formarse en sus aulas, se han convertido en jueces y magistrados federales, gobernadores, rectores, brillantes investigadores, artistas y empresarios que con su trabajo contribuyen al desarrollo y a la independencia científica, tecnológica y cultural de México. Finalmente, es de hacerse notar la mejora constante de nuestra planta docente. Somos una de las 10 mejores universidades públicas de México. Formamos parte del consorcio de universidades mexicanas, Cumex. Somos líderes nacionales en los posgrados y más del 92% de nuestros alumnos cursan programas acreditados por su calidad académica. ¿Qué podemos decir de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Bueno, en principio, que es parte inherente a nuestra historia, que su gran contenido que ha aportado a Michoacán y a México y al mundo es algo que tenemos que aquilatar como nicolaitas. Hablar de nuestra universidad es hablar de Melchor Campo, es hablar de Miguel Hidalgo, es hablar de José María Morelos y Pavón, de Pascual Orto y Rubio, quien la funda ya en la modalidad moderna de la Universidad Michoacana. Así que es una afluente de recuerdos, de hechos consumados, que sin duda alguna forman parte de esa brillantez que caracteriza a Michoacán. Ha sido la cuna de hombres libres, ha sido también una escuela muy benévola por la que transita el pensamiento libre, el pensamiento universal. A través de las letras, de la ciencia, de la cultura, del arte, de la divulgación científica, podemos percatarnos de las muchas ventanas que tiene nuestra Universidad Michoacana, que es un patrimonio común, que es nuestra casa grande para todos los que hemos abrevado de aquí. Y que sin duda, algo por gratitud, tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Pero fundamentalmente, si hablamos del pensamiento y de la acción, me quedo con la praxis, con lo que estamos haciendo en este momento. Sin duda que somos herederos y custodios de una gran tradición y que lo importante de todo esto es que la mantengamos viva a través de las presentes y las futuras generaciones. ¿Qué es nuestra Universidad Michoacana? Sin duda que es el epicentro de una serie de situaciones bastante positivas que tiene que ver con la enseñanza, como un templo del saber, como algo que a través de los tiempos se va haciendo cada vez más grande y que sentimos muchos, Nicolaitas, una gran pertenencia de corazón entero a nuestra máxima casa de estudios, que requiere del cuidado, del apoyo y de la presencia de todos nosotros en todos los momentos, porque sin duda se trata de un asunto que implica una mística, una entrega y una vocación. Muchas felicidades a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y también tuvimos la oportunidad de que el Coordinador General de Postgrados, Medardo Cerna, y el ex-rector, también otro de los ex-rectores, Daniel Trujillo Mecina, nos dirigieran un mensaje con motivo de este 96 aniversario de fundación de la Universidad Michoacana. Gracias por la invitación a este importante programa de Orgullo Nicolaita. Deseamos felicitar ampliamente a la comunidad nicolaita por el 96 aniversario de la fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta institución no únicamente está cumpliendo años, está también cumpliendo satisfactoriamente su misión. Una misión que la sociedad nos ha encomendado para formar recursos humanos en todas las áreas del conocimiento, para hacer investigación y aplicar esta investigación a la solución de los problemas de la sociedad y para la difusión de la cultura. En este sentido, son grandes los logros que hemos obtenido. Tenemos prácticamente el 90% de nuestra matrícula de licenciatura en posgrados educativos de calidad. En materia de posgrado, contamos con 44 programas de posgrado registrados por su calidad en el padrón de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ello nos permite tener 1.300 becarios, de ellos 300 son de doctorado, más del 60% de la matrícula del posgrado está inscrita en estos posgrados de calidad y la universidad está muy bien posicionada. Ocupamos por el porcentaje de nuestros posgrados de calidad que es superior al 70%, el primer lugar entre las universidades públicas estatales. reconocemos en estos logros a todos los sectores universitarios, a los profesores, a los empleados, a los estudiantes, a las autoridades. Estos logros nos pertenecen a todos y nos dan confianza para afrontar de la mejor manera posible los retos en el corto plazo. La comunidad Nicolaita en todo momento ha estado cumpliendo con sus compromisos. Es una generación la actual que está respondiendo a sus retos y vamos a sentirnos muy orgullosos no únicamente de mantener la calidad académica que caracteriza a nuestra institución, sino de afrontar los retos que tienen que ver con un futuro inmediato que nos va a permitir darle viabilidad a nuestra institución. Felicidades. Creo que merecemos esa felicitación. Podemos decir que estamos cumpliendo nuestra misión satisfactoriamente. Es muy importante este día porque recordamos que hace 96 años don Pascual Ortiz Rubio, siendo gobernador del Estado, impulsó la creación de esta universidad que nació autónoma y se conserva autónoma. Se conserva autónoma para llevar a cabo las distintas actividades de docencia, de investigación y de difusión de la cultura. El día de hoy nos complace también participar en esta ceremonia en donde se hace entrega del Premio Padre de la Patria instituido en el año de 1991 y que a través del cual se reconoce de manera muy especial el esfuerzo de todos los estudiantes que se encuentran participando en la universidad y que con su capacidad, con su esfuerzo, demuestran que son estudiantes del futuro y que en ellos se encuentran cifradas las esperanzas de nuestra universidad. Por las aulas de esta universidad ustedes lo saben, han pasado grandes y extraordinarios hombres como José María Morelos, como el cura Hidalgo, el rector perene Hidalgo y han forjado grandes ideas de libertad y de justicia en nuestro país. Instaurado en el año de 1991 el Premio Padre de la Patria es el reconocimiento a todos los alumnos que gracias a su empeño, a su dedicación y lograr los mejores promedios en aprovechamiento de aquí de la universidad son los que obtienen esta gratificación. Ellos son los que nos dan sus impresiones. Los Premios Padre de la Patria los mejores alumnos que tiene la Universidad de Michoacán. Para mí el Premio Padre de la Patria representa un gran logro en mi vida gracias al apoyo de mis padres, de mis amigos, de las personas que me rodean es de que me encuentro donde estoy y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo y pues se los agradezco mucho el que me estén tomando en cuenta para este premio y pues es todo es el fruto de mi esfuerzo. Para mí es un gran orgullo recibir el Premio Padre de la Patria el día de hoy. Creo que lo que nuestro país necesita hoy en día son jóvenes emprendedores que se comprometan con sus estudios y con su carrera para que en un futuro puedan desempeñar esos conocimientos que adquieren al servicio de su comunidad. Estoy muy contenta de recibirlo. Este es un gran paso para todos los jóvenes. Esperemos que muchos también logren este tipo de cosas. Para mí es muy importante el Premio Padre porque considero que realmente dar lo mejor de nosotros en cualquier área de nuestra vida en este caso en la educación es realmente fundamental para hacer de nuestro México de nuestro Morelia una gran ciudad. Considero que el Premio Padre de la Patria es una distinción muy padre para todos los estudiantes que somos nicolaitas y espero que sea el primero de muchos éxitos en nuestra vida profesional y académica. Bueno, el Padre de la Patria representa para mí un compromiso muy grande. Es un orgullo pues obtenerlo claro pero también un compromiso no solo con nuestra facultad sino también con el país y un grado más alto de responsabilidad. Lo que representa para mí este logro es algo muy importante porque significa que yo personalmente logré superar superarme a mí y superar a mis demás compañeros y creo que además logré cumplir con las expectativas de mis profesores que esperan lo mejor de cada alumno. El premio de la Patria me representa una motivación más para seguir adelante para que mi familia se sienta orgullosa de mí y igual la escuela ponerla en nombre a la facultad de ingeniería eléctrica. Para mí es un honor muy grande recibirlo más que un honor es una gratificación al esfuerzo que realicé durante este año y los años anteriores es una lucha constante que yo he tenido para superarme mi meta en la vida es ser una mejor persona y para lograrlo pues quiero ser un mejor profesionista soy padre de una niña a la que yo le quiero dar un mejor futuro y quiero que ella siga mi ejemplo para que sea también una buena ciudadana. Yo creo que es bueno que se den este tipo de reconocimientos para así incentivar a los jóvenes a que se esfuercen a que estudien porque yo creo que el camino para salvar a nuestro estado y a nuestro país de lo que nos agobia ahorita como comunidad es el estudio que es la salvación la tabla de salvación para nuestros jóvenes y espero que muchas personas y muchos jóvenes sigan el ejemplo de estudiar y de echarle ganas. Actualmente la Universidad Michoacana tiene una matrícula de más de 55 mil estudiantes de los diferentes niveles de estudio estamos hablando de nivel medio nivel medio superior y superior tiene desde luego todos los programas de licenciatura maestrías y doctorados a nivel nacional de los más importantes recuerde que también está el sistema nacional de investigadores con el mayor número de las universidades públicas en beneficio del desarrollo de Michoacán yo con esto le quiero agradecer su compañía en este programa especial 96 años de la fundación de nuestra máxima casa de estudios y a nombre de todo este equipo me despido yo soy Areri Sánchez lo espero la próxima semana muchas gracias Chau!